Por eso que Blue Radio pudo conocer la historia de David Zuluaga, un joven de Carmen de Viboral, Antioquia, quien fue sometido desde los 14 años a este tipo de acciones por parte de una comunidad religiosa llamada Lazos de Amor Mariano. Y a los 14 años decido hablar con la directora local, yo soy del Carmen de Viboral, un municipio que queda en el oriente antioqueño, y entonces en esa localidad hablé con la directora que también es mi prima y le conversé acerca de mi orientación sexual. Con mucha angustia porque yo sabía y lo que había aprendido dentro de la comunidad es que es pecado, pecado mortal, es grave. Y entonces a partir de ese momento empiezo en terapias de conversión. Zuluaga denunció que fue víctima de todo tipo de vejámenes, desde golpes, torturas, privación del sueño e incluso maltrato psicológico. Retiré el espíritu de la homosexualidad y lo trataron así. De hecho en uno de estos episodios de exorcismo ellos los llaman la bendición de María Auxiliadora. Y entonces me sometían, me tiraron al suelo, incluso una vez con el codo me hacían duro en el estómago, como que vas a vomitar el espíritu de la homosexualidad. Y eran momentos en que la bendición de María Auxiliadora empezaba a las 11 de la noche, en un retiro espiritual o en algún espacio de la comunidad. Y 4 de la mañana, llegaban las 4 de la mañana y seguíamos pues ahí como yo ya temblando, nervioso. Ese día por ejemplo que me forcejearon tanto, lloré mucho, lloré impresionante porque estaba muy angustiado. Y era como una angustia de gracias pero no entiendo porque yo leía eso como una muestra de me están tratando de ayudar. Al final Zuluaga terminó optando por la vida religiosa orientados por este grupo bajo el sentido de que allí iba a poder cambiar su orientación sexual. Ingreso al seminario, ingreso al seminario y luego salgo pues porque me encontré con mucha insinuación sexual por parte de seminaristas mayores, incluso sacerdotes y decido salir del seminario y ya buscar otro sentido de vida. Zuluaga terminó saliendo del seminario producto de estos abusos y se volvió en una voz en contra de las mal llamadas terapias de conversión, algo que en el país se ha manejado de forma muy discreta, pero que según informes o encuestas realizadas por la plataforma All In Out y la revista Volcánicas, el 44% de las personas encuestadas señalaron que habían sido promovidas por un familiar o por un cercano para someterse a este tipo de orientaciones, es decir, maltrato, violencia y tortura. ¡Gracias!